NANANANANANANANIA Amor de Verano We always be together In our hearts In our minds Nothing we're throwing away Nananaana, yeah Nananaana, nanana, yeah Na, 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 yeah Na, 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 na Quiero ver la sonrisa de tu boca El sabor de tu piel con su perfume de miel Quiero ver el brillo de tus ojos, el calor de la luz con la que me miras tú. Quiero ver el brillo de tus ojos, el brillo de tus ojos, el brillo de tus ojos, el brillo de tus ojos. Quiero oír los versos de tus labios y sentir junto a ti la melodía de tu voz Quiero oír los versos de tus labios y sentir junto a ti la melodía de tu voz